Yo no pretendo que me entiendan, nadie me paga las cuentas Por eso sigo haciendo la mía y como quería Estoy viviéndome la vida, ayudando al que la mano me dio Y al que no me la dio se quiere matar hoy Siempre remando sabía que a mí me esperaba coronar arriba Se siente la presión cuando llego, siempre hasta la doblego Cada letra que tiro vale un terreno, los wechos tan activos, tan a pleno Ayudando a la familia desde que cortaba el pelo Porque los primeros después están los culos buenos Me dicen el aguacero pa negocio, estoy primero Gana más un lavadero que cantando ese rapero No se me acaban las pilas, voy para otro disco nuevo Bajo pa'l barrio en cadena, dame un par de años Estamos coronados, los asientos son de cuero Mi corazón de acero no tiene lugar para otro cuero nuevo Estoy vaciando el cargador, no desperdicio pa' la francotiradora Boom, dejen y hagan el favor Que por más que yo intenten vivir a mi boss Aquí todo nos cuesta, esperando que el tiempo a mí me lo devuelva Porque todo da vueltas, salimos de pobre dando tres sesenta Y ahora me quieren las mujeres, discográficas los cheques Son paquetes que se vienen, mi cara se ve en la tele Normal que a mí me celen, más bajando los problemas Y están subiéndome los bienes Se siente la presión cuando llego, siempre hasta la doblego Cada letra que tiro vale un terreno Los wechos tan activos, tan a pleno Ayudando a la familia desde que cortaba el pelo Porque los primeros después están los culos buenos Me dicen el aguacero pa' negocio Estoy primero, gana más un lavadero Que cantando ese rapero No se me acaban las pilas, voy pa' otro disco nuevo Ando puesto pa' lo mío Estoy pillo, no me confío Desde menor buscándome lo mío Yo, volvieron lo que saben Difícil que me igualen Me paran en la zona pa' preguntarme qué traje No tengo traje, por eso es que me paran Y porque los perritos me huelen a marihuana J-O-H-N-C John C, la fatality la aplico cuando suelte lo que no mostré Ya pude cambiar mi historia Y como lío Messi en Argentina por la gloria Voy, sé dónde estoy, sé dónde estuve Jarana, voy, están tocando las nubes Y aunque el viento alguna vez se va en contra Ponemos el pecho, la hacemos recorta Yo, no pretendo que me entiendan Nadie me paga las cuentas Por eso, sigo haciendo la mía Y como quería, estoy viviéndome la vida Ayudando al que la mano me dio Y el que no me la dio se quiere matar hoy Siempre remando sabía que a mí me esperaba coronar arriba Se siente la presión cuando llego Siempre hasta la doblego Cada letra que tiro vale un terreno Los guachos tan activos están a pleno Ayudando a la familia desde que cortaba el pelo Porque los primeros después están los culos buenos Me dicen el aguacero pa' negocio Estoy primero, gana más un lavadero Que cantando ese rapero No se me acaban las pilas Voy para otro disco nuevo J-O-H-N-C John, sí Esto fue Tiroteo número uno Para toda la gente que me hace el aguante Y que me quiere También para los que me critican Y no me conocen Hey, 2021 Brrr